Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida Chaparrón, tenemos Y así sucede Cuando sopla el sur, decís Va a ser buen giorno Y lo hace Hipócritas Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone de pleito Haz lo posible para llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino No sea que te arrastre ante el juez Y el juez te entrega al guardia Y el guardia te meta en la cárcel Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo Hermanos queridos, decernir Esto es lo importante para todos nosotros Saber discernir el tiempo presente Lo que ocurre en tu vida Lo que ocurre en mi vida Y saber qué hacer Es interesantísima No sé, siempre me conmueve Me da una alegría inmensa la palabra Porque está tan clara La verdad es que no necesitamos muchas otras palabras ¿Verdad? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Para discernir Discernir qué hacer Es muy fácil Reconciliarte con tu hermano Amar Perdonar Hacerlo todo Trabajar No sé Perder la vida Esto es lo que tenemos que hacer No en el sentido moralista Lo que hay que hacer Ese es el criterio Con tu mujer Tú que sabes ver las cosas de la tierra Lo que ocurre Yo que sé Que te entiendes de política De fútbol No, no hablamos Tú que sabes discernir Si este es un buen jugador o no O si ¿No? Bueno Eso también sería que decir mucho Pero Tú sabes El curso de la naturaleza ¿Verdad? ¿Y por qué no sabes El curso de la nueva naturaleza? La naturaleza de los hijos de Dios Porque el demonio te engaña Porque estás Lleno de mundo Estamos llenos del mundo Estamos sacios del mundo Con pensamientos Ideologías Criterios mundanos Dinero Prestigio Honor Qué importante es El honor Esta Esa cosa que tienes dentro ¿No? Y que te impide Bajar la cabeza Frente a tu mujer Frente a tu marido Frente A tus hijos ¿Por qué no? También frente a tus hijos Es Es difícil de verdad Y que pierdes Tu identidad Es como si perdiera Tu ser Es algo Muy, muy profundo Que todos llevamos Adentro Bajar la cabeza Delante del hermano Bajar la cabeza Delante de De quien te está al lado No, no Necesitamos algo Que se llama gracia Que es algo gratuito Que es un don del cielo Porque estamos engañados Por el orgullo Por el demonio Que Quizás es una de las cosas Más Común A todos los hombres Más común Y que Se experimenta Más a menudo ¿No? Es una fuerza Delompente Es una fuerza Impresionante Como Como un huracán ¿Verdad? Cuando Alguien te toca Cuando alguien te dice Que No, no, no Allí hay Y no es posible Que yo me ponga De acuerdo Ponerme de acuerdo O sea, reconciliarme Quiere decir Bajar Humillarme No, no me se puede pedir eso Dime todo Pídeme lo que quieras Pero no eso Pídeme lo que quieras Pero no Humillarme Delante de mi mujer No decir Que me he equivocado No, esto es Algo que Que no Que no lo puedo Tragar En sí No es que sea Vamos ¿No? Morir Así físicamente Pero es que dentro Te toca ahí Un Algo ¿No? Que no No, es más fuerte De ti No Es como si Si tú Te hundieras Es como si tú Te ahogaras Como si tú te Allí en el mar Sin saber nadar Abajo 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 ¿Verdad? Es una sensación Horrorosa Una sensación De ahogamiento De Que te falta Te falta el aire ¿No? No Ya no eres Es fuerte Sin embargo Esta es la única forma de vivir Lo dice hoy el Señor Estamos de camino ¿Hacia dónde? Hacia el cielo Quieres Quieres entrar en el cielo Quieres ser liberados Quieres vivir afuera de la prisión Porque cada nuestra palabra Tiene una consecuencia Cada nuestro acto Cada acto Cada palabra Cada Todo tiene una Consecuencia seria Y como nosotros No sabemos Reconciliarnos No podemos bajar la cabeza No sabemos humillarnos Porque esto es Algo del cielo No entra con la carne Por eso dice el Señor ¿Por qué no dice Mís? ¿Sabes decir Ni la cosa de la De la tierra? Te parece que Parece que sea Una cosa de la carne ¿Verdad? Humiliarse Reconciliarse Las relaciones humanas No Porque no te basta No te vas a saber Que si viene Un viento caldo Tendremos un buen día No No te basta eso No te vas ni mirar Del cielo Con la luna Las estrellas No Porque En el plan humano Tú no te reconcilias Tú echas Una persona Tú la odias Tienes rencor Y te divorcias Las echas Lejos de ti Por eso el Señor dice No ¿Por qué? ¿Por qué no podéis? Porque estáis Exactamente Porque sabéis Reconocer las cosas De la tierra No sabéis Reconocer las cosas Del cielo Porque estáis Aplastados a la tierra Vuestros ojos Miran las cosas De la tierra No son capaces Dice la escritura Levantar los ojos Al cielo Llamados A cosas enormes Nosotros no podemos Dejar de mirar La tierra Porque lo único Que tenemos Delante del nariz Lo único que tocamos Lo único que palpamos Lo único que gustamos O que nos da amargura El cielo No Pero por eso necesitamos Algo más Necesitamos aprender A vivir de otra forma Necesitamos vivir En el cielo Aprender Las leyes Entre comillas Del cielo Aprendemos Tenemos que aprender Que conocer Y que reconocer Y que aprender Otra Reglas Como decir Otro curso Sobrenatural Más allá De la naturaleza Por eso Necesitamos Ser cristianos Tener un discernimiento Celestial Interceptando Discerniendo En cada persona En cada relación La ocasión Para amar Para humillarme Para entregarme Para reconciliarme ¿Cómo se puede? Ahí está el querigma De hoy Ahí está la buena noticia De hoy Tú y yo Vamos a ver Tienes una persona A tu lado Estás caminando Estás caminando En el camino mismo En el camino neocatricumenal Para decir El camino de fe O en el camino de la vida Seguramente Tú tienes una persona Con la cual Todavía no está reconciliado En el profundo De tu corazón O quizás Abiertamente Bien Eso te Te está llevando A la cárcel Re claro El otro Necesita amor El otro Necesita ser perdonado Tú no le das amor Tú no lo perdonas Él te lleva a la cárcel ¿Qué quiere decir? Te aísla Te aísla completamente Te cancela Te borra Y tú lo has borrado Y tú lo borras Y tú lo cancelas Esto se llama cárcel Infierno No amor No relación Soledad infinita Sin Dios Y sin los hombres ¿Verdad? Bien No saldrás de allí Hasta que no hayas pagado Hasta el último centro Tienes que pagar Para salir Y no un poquito Así No Tienes que pagar Hasta el último euro Hasta el último centés Tienes Para pagar No No ¿Verdad? No Entonces Viene Cristo En su iglesia Viene Cristo hoy Con esta palabra Con este anuncio Viene Cristo con 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 los sacramentos Viene Cristo con El amor Que te arropa Baja Cristo a tu cárcel Baja Cristo a tu imposibilidad De discernir Y que tiene como consecuencia Esta incapacidad de perdonar De amar Viene Cristo hermano Hermano mío Viene Cristo Y viene a pagar Él ha pagado Hasta el último euro Hasta la última gota de su sangre Para ti Para sacarte Si tú tienes esta experiencia Si tú haces esta experiencia En el camino En la iglesia Entonces Sabrá Cómo comportarte Sabrá Cómo vivir Serás sabio Serás sabio Tendrás La verdadera sabiduría Que es la sabiduría De la cruz Sabrá Cómo actuar En cualquier momento Con cualquier persona En cualquier situación Amando Amando Perdonando Poniéndote de acuerdo Reconciliándote Reconciliados Con Dios Por medio de Cristo Podemos reconciliarnos Uno Uno con nosotros Y así No vivir en la cárcel Sino vivir aquí El antícipo del cielo Vivir aquí En el camino El antícipo Del Nuestro objetivo De nuestro destino Esto es Vivir cristianamente Esto es Saber vivir Esto es discernir El curso Sobrenatural De los hechos De los eventos De los acontecimientos La mano Maravillosa De Dios El dedo de Dios El dedo del Espíritu Santo Que conduce la historia Y tú Dentro Y tú Dentro Feliz día El dedo de Dios